FECODE invita al Paro Nacional del Magisterio el 9 y 10 de mayo por una reforma que garantice la financiación de la educación, por una alimentación escolar de calidad para los niños y jóvenes de Colombia, por un servicio de salud digno, pago de deudas y el no congelamiento del escalafón docente, por la defensa de una educación pública con calidad. ¡Vamos con FECODE!